¿Qué es la solución del gobierno para los deudores adicionales? ¿Qué es la solución del gobierno para los deudores adicionales? Con el mismo ahorro, por lo tanto no tiene ninguna diferencia. En una villa pueden haber casas 62, 44, 235 y 40. ¿Qué pedimos en este momento? Hay un oficio que salió de la dirección de presupuesto, que es el oficio 409, que dice que toda gente que esté al día y que tenga el puntaje inferior a 8.500 va a pagar un 50% de su dividendo menos. Y aquí el que tenga un puntaje inferior a 6.200 va a ser un 10% adicional, que son el 40% del dividendo en forma permanente. Para acceder a este beneficio hay que estar al día. Eso a nosotros no nos gusta mucho, porque hay gente que en este momento está cesante y no puede acceder a pagar toda la deuda que tiene para quedar al día. Eso tenemos que trabajarlo nosotros con el gobierno también. Pero creemos que en este momento el beneficio es lo que pedimos nosotros. Nosotros pedimos pagarlo justo. Nunca pedimos una condonación, porque creemos que somos gente digna y podemos subvencionar la mitad de un dividendo o el 40%. Pero se nos está dejando a gran parte de nuestros deudores fuera, que son el decreto 44 y el decreto 40, que tienen las mismas condiciones de nosotros y estamos medidos bajo una misma ficha. Y dicen que son vulnerables también como nosotros. Como la señora de Maipú, que tiene un cáncer terminal, tiene una ficha de protección social de 10.000 puntos y no accede en este momento porque su decreto no está dentro del oficio. Nosotros lo que pedimos en este momento es que antes de que se firme el oficio se ingresen los otros dos decretos. Y además que se suba el segundo quintil, que son 11.734 puntos, que creemos que es lo más justo. Lo más justo para la mayoría de nuestras familias que estamos con un proceso de remate encima, están llegando a la orden de embargo y de haber solución solamente para estos dos decretos, empezarían los remates para la gran cantidad de gente y no vamos a permitir que eso suceda. No vamos a dejar que remate en ninguna casa, porque como nunca pedimos una condonación, pedimos lo justo. Se está dando lo justo en este momento, pero no solamente para el 10% de la población deudora, porque tenemos más de 200.000 deudores y están dándoles solamente solución a 14.000. Y es lo mínimo, es lo mínimo que haya mucha gente afuera. No podemos permitir tampoco que se vaya este gobierno sin solución, porque vamos a tener que esperar cuatro años más. Y la gente en su casa está con problemas económicos, con problemas psicológicos, con problemas depresivos. ¿Qué acarrea eso? Acarrea separaciones, suicidios. Estoy con un cáncer y hace un año que estoy en conquimio y no puedo trabajar. Entonces no la puedo pagar. ¿Y por qué tomo esta decisión de ir a huelga de hambre, estando en la situación que está? No importa. Prefiero morirme aquí con mis compañeros acá y no me importa, porque casi igual si no tengo solución voy a tener que morirme. O sea, no me queda otra. Si esto hago punto a veces con mucha depresión, va a poder que esto se termine de una vez por todas. ¿Su familia qué es lo que piensa de esto? No, ni que sepa mi mamá ahora, porque se caen el mentir. Yo ya llevo cuatro años en esta organización y no quiero que sepa mi madre, que es la única que sufre. Pero igual estoy aquí y esta lucha es la última. Si no sale ahora, no sé si iré a tener fuerzas para seguir otro tiempo más. ¿Qué opina usted de este gobierno? Este gobierno ha dicho todo lo que quiere decir de la boca para afuera. Pero a los hechos nos ha costado mucho, mucho lograr. Recién esta organización ha logrado un poco de avance en cuanto a gobierno. Nos han visitado diputados. Han prometido muchas cosas. Nos han prometido si esta solución tenía que haberse dado en el año 2008. Puras promesas. Pero ahora queremos que sean esas promesas realidades. ¿A qué sector pertenece usted? Yo pertenezco a Maipú, tengo tres vías a mi cargo, las tenía. Pero ahora no he podido trabajar con ellas. Pero decidí de un momento a otro. El martes me venía de una quimio y me vine. Y me vine, me hicieron una endoscopía y me vine para acá y aquí estoy. Y me vine con lo puesto. ¿Hasta dónde va a llegar usted? Hasta que, no sé, hasta que Dios me dé vida y salud estar acá. Ojalá no sea mucho, pero hasta que Dios lo quiera, voy a estar apoyando a mis compañeros aquí. Yo gano 60.000 pesos. Se supone que el 10% es lo que yo debiera pagar por mi casa. Porque cuando yo tuve trabajo no me importó pagar 60, 50.000 pesos. Me compré una vivienda digna, una vivienda social. Entonces pienso que esto va a tener que solucionarse ahora. Y esto fue... Incluso yo llegué sin la intención de quedarme. Pero viendo todo el apoyo, la energía que había aquí... No, me he decidido quedarme hasta las últimas consecuencias. Muchas gracias. De nada. Yo vengo representando seis villas de Curacabí. ¿Cuánta gente próxima? ¿Cuánta familia? Sí. Deben ser como una madre militante. Y represento yo porque en el fondo veo que la mujer chilena, la mujer negada chilena, siempre está sacando la cara por los problemas del país. Entonces yo veo que nosotros los hombres debiéramos apoyar a la mujer. Y ver también la parte injusta que tienen los estados, el gobierno, de ser tan insensible, ya que se pregona tanto que los derechos de la mujer. Y aquí se vulneran los derechos de la mujer, por ejemplo, en que la mujer es la que trabaja, gana el mínimo, son las que ganan menos que el hombre. La mujer es la que lleva la responsabilidad del hogar, los hijos, el vestuario, alimentación, familia. Y más encima se tienen que bancarse los problemas, los graves problemas de la incertidumbre que mañana van a tener con el lanzamiento a la calle. El temor de que en cualquier momento va a llegar la medida precautoria. Y eso es lo que a mí me gustaría, que en este país ya no se vulneraran más los derechos de la mujer. Y por eso es una de las razones que yo prefiero estar aquí, en esta huelga de hambre, hasta la última consecuencia, para que se haga una conciencia de que aquí en Chile se habla mucho de la mujer y sus derechos. Y aquí, con esto, hay una demostración súper clara de que se vulneran los derechos de la mujer y se burlan de los derechos de la mujer y no existe el derecho de la mujer aquí. Con esto se da cuenta de que la mujer no tiene los derechos, por ejemplo, de darle una seguridad a sus hijos. Ya, esa es la razón. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Beatriz Jiménez. ¿Y de dónde usted? Te represento, o sea, estamos varios vecinos de la Comunidad de La Pintana, yo soy dirigente de allá. Y hoy día lo que nos une, nosotros tenemos una agrupación dentro de la Comunidad de La Pintana, que es una coordinadora de Eudora Hipotecario, la cual representa a toda la Comunidad de La Pintana de Eudora. Y hoy día nos unimos a la ODAH porque tenemos los mismos pensamientos, estamos dentro de la misma opinión, que encontramos que lo que el gobierno hoy día está entregando, que la baja del 50%, es un poco lo que nosotros esperábamos, que era pagar un dividendo justo. Pero así también estamos acá, porque los que estamos hoy día en huelga, y yo que soy dirigente, no estamos dentro del oficio que viene en los beneficios, en el cual el 44 y el decreto 40 quedaron fuera. Y un poco también molesta, porque siempre cuando la Presidenta de la República empezó su campaña para ser la Presidenta de nuestro país, representarnos a nosotros, siempre habló de la mujer. que la mujer no iba a ser más atropellada, que la mujer no iba a ser más usada ni manipulada por nadie, y cosas que en este momento no están haciendo. Siento que cuando, yo creo que ella siendo mujer y sola, con hijos, tiene que recordar que también en algún momento sacrificó a su familia para lograr hoy día lo que ella tiene. ¿Por qué los pobres no tienen a dónde volver la vista? La vuelven hacia los cielos, con la esperanza infinita de encontrar lo que a su hermano en este mundo le quitan palomita. ¿Qué cosas tiene la vida y sanitar?